Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda de la diri Y que os traigo en el vídeo de hoy Una recopilación que he ido haciendo a lo largo de este año De los sets de Mickey Mouse y sus amigos Son unos sets que pertenecen a lo que sería antiguamente la gama de Junior Que son sets pues para seres humanoides pequeñitos Que están empezando o que ya han empezado con duplo pero ya necesitan Y en la siguiente fase pues tienen estos sets Son lo que serían piezas muy sencillas Pero tienen unas minifiguras muy buenas que a veces parece como que se nos pasan así por desapercibidas A veces hay que echarles vistazos porque vienen minifiguras muy guays Como en el caso de Mickey Mouse y sus amigos Si queréis ver que minifiguras venían en estos sets tan guays para la colección Un Papá Noel que he conseguido de Plymobil también que jamás había visto Y además lo he conseguido en una gasolinera También os voy a enseñar el setup que tengo aquí Que la semana pasada en el vídeo anterior os dije Os voy a enseñar el setup que tengo de Papá Noel que he creado de Lego Y algunas cosas de Plymobil Se me olvidó Pues en este vídeo os lo voy a enseñar Cómo quedó el perchero que vino en el vídeo anterior Que si no lo habéis visto aquí abajo en la descripción Os dejo ese vídeo para que echéis un vistazo Pues las cosas que traje al canal Que eran de esos pedidos que quedaban pendientes Si queréis ver todo este contenido que os tengo preparado Para el último vídeo del año Pues que ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer dentro vídeo? ¿What? Muchas veces nos ponemos a buscar minifiguras Porque nos gustan cuáles son las minifiguras buenas Voy a buscar por estas webs de segunda mano A ver qué minifiguras hay por ahí Voy a ver qué sets actuales tienen unas buenas minifiguras Pero muchas veces pasan desapercibidas Esos sets de Junior Que ya no se llaman Junior Ahora se llaman cuatro más Y yo más de una vez he cogido algún set de estos Porque tanto de Batman Como alguno de Marvel O como en este caso de Mickey Mouse de Disney Vienen minifiguras que merecen mucho la pena para coleccionar Aquí os voy a enseñar toda una recopilación De los sets que más me han parecido interesantes Y que más las minifiguras me podían interesar Para tener mi colección Me quedan dos sets más Que digamos que son los más básicos Y que me falta por tener Yo estoy súper contenta Porque algo tan sencillo como este pequeño carro Me encanta Me va a dar mucho juego a mí este carro Porque voy a customizarlo Me ha encantado O sea, lo tengo aquí Sin más Vamos a ver el vídeo ¡Que me enrollo! ¡Suscríbete! 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 El set de la granja Que lo abrí este verano Que salía Mickey Mouse Y el pato Donald En una granja Era un set también muy bueno La minifigura La de Mickey Mouse La tengo armada Porque sí que la tengo expuesta Pero la del pato Donald La tengo aquí guardada En plastiquito De esta forma ¿Por qué la tengo guardada? Así os lo voy a contar Armo el pato Donald Y os lo cuento Porque os interesa Os interesa Aquí tengo ya la minifigura Del pato Donald Soy muy fan De Regresa al Futuro Mi primer set Fue el de Lorian De Regresa al Futuro De hace ya unos años Este que era pequeño Las minifiguras Descubrí hace poquito Las tenía expuestas Y una de las veces Que pues las moví un poco Pues para cambiarlas de sitio Vi que se estaban empezando A rajar Y empezaban a rajarse La parte de las piernas La parte del torso Y luego Por la parte de los brazos Sobre todo fue Lo que es la minifigura De Doc La de Martin Estaba menos deteriorada Y dije Pero bueno ¿Cómo han podido deteriorarse Si yo no juego con ellas Las tengo? Simplemente expuestas Pues simplemente Pues a lo mejor En el plástico De aquella época O no lo sé Se estaban deteriorando Como son minifiguras Para mí Que son valiosas Primero porque me gustan Y segundo Porque son unas minifiguras Que ya tienen sus tiempos Al ver del set Que pertenecen Decidí con toda mi pena Desmontarlas Todas Y guardarlas desmontadas Para que no sufran Lo que son las partes De los plásticos Decidí que todas las minifiguras Que fueran de licencia Que no tuvieran expuestas O si las tenía expuestas Un determinado tiempo Pero un poco cuidarlas No me ha vuelto a pasar Con más minifiguras He de deciros Y ya haciendo este inciso Pues vamos a pasar Con todo el revisado De todas las minifiguras Que vienen en estos sets Que lo he comprado Principalmente por las minifiguras Y ya como os he dicho Al principio del vídeo Me faltan dos Vamos a empezar Primero con el piloto Más los demás El de Castillo Me parece genial Tengo ganas de abrirlo A ver como es la minifigura De Mickey Mouse Vestido ahí De guerrero medieval Aquí están todas las minifiguras Que han venido En los cuatro sets Y he de deciros Que tengo mis favoritas Que estoy contenta Con la compra Porque cada una Tiene su encanto Hay sets Que me gustan más Y hay sets Que me gustan menos Aquí tenemos Lo que sería La minifigura Del set Pues del aeroplano Donde Mickey Mouse Viene vestido De piloto Está muy gracioso Con estas gafas Para que no te dé el aire Mientras vas en el aeroplano Y luego es la chaqueta Con la cremallera Y luego aquí No sé si se podrá ver Intentaré aumentarlo Es como si fuera La fuerza aérea De Mickey Mouse Esas alas Que suelen tener Esos logotipos De las fuerzas aéreas Pues aquí tiene Lo que es la cabeza De Mickey Mouse Y queda muy graciosa Lo que es la parte de atrás También está impresa Ahí con su Típica bufanda Que llevan Pues los pilotos De aeroplanos Más o menos De aquella época ¿No? Está gracioso Y es una minifigura Que a mí me pareció Muy curiosa Cuando la vi Por primera vez Y al ser el set Pues tan baratillo Entonces ahora no sé A qué precio está Pero bueno Eso lo miráis en la web O os metéis en Amazon Y lo veis Pues es un Mickey Mouse Merece la pena Pues coleccionar Pues aquí Lo tengo Está graciosillo Y bueno Vamos a pasar A los siguientes Mickey Mouse Y Minnie Que vienen En el siguiente set Que a mí Me ha encantado Y que recomiendo También muchísimo Aquí tenemos El otro set Que es el del espacio Rocas en el espacio O algo así Que es un set Que recomiendo mucho Este set Está bastante chulo Porque tiene Unas piezas Con unas impresiones Muy graciosas Y muy divertidas De hecho Aquí ha venido Con una especie De marcianito Que me queda muy gracioso Y que No voy a desmontar Lo voy a montar Y lo voy a dejar En la panda En la panda del ladillo Pero bueno Nos estamos enfocando Más bien En las minifiguras Y en estas son Pues de Minnie Y de Mickey Vestidos de astronauta Son los dos trajes Iguales Pero son muy bonitos Tanto por delante Como por detrás Y a lo mejor En la cámara No lo podéis apreciar Pero lo que es La impresión Tanto el color azul Clarito Como el gris Es un poquito Metalizada A la luz Así Veréis que Brillan un poquito Este yo creo Que fue el primer set Que yo me animé A comprar Por el hecho De querer tener A Mickey Mouse Y a Minnie Vestidos de astronauta Así que a lo mejor Me hubiera gustado Que hubieran venido Una escafanda Pero a lo mejor Era un poco difícil Ponerle la escafanda A este tipo De cabeza Que lleva A Mickey Mouse Y Minnie Pero es un set De verdad Que recomiendo mucho Si alguno de vosotros Queréis que os haga Pues un analizado Un set Porque os guste Y queréis verlo Me lo dejáis en comentarios En próximos vídeos Pues hago la revisión De ese set Vamos a ver Las siguientes minifiguras Del siguiente set Ahora vamos con el set De parque de bomberos Que es digamos El que menos gracia Me ha hecho Y que bueno El motivo por el cual Lo cogí Fue porque venía Pluto y Goofy Los trajes De Mickey Mouse Y Minnie No están mal Viene yo creo Que a recrear Más un traje de bombero Antiguo Un poco dibujo Animado O caricatura Aquí lo tenemos Había que tenerlo En la colección Los gorros Vienen incluidos En la peluca Si desmontas La cabeza Del Mickey Mouse Pues viene El gorro Ya incorporado Y en Minnie Pasa lo mismo Lo único Que bueno Tienen un agujerito Aquí Que es en el caso De Minnie Donde se pone El lacito Es mi primera Minifigura Voy a poner aquí A Mickey Mouse Bueno por detrás Es otra impresión También Están impresos También por detrás Como podéis ver Con un logotipo Como de llama Así De bombero Y bueno Pues de todas Las minifiguras Es la que más así La más No sé Sencillita Para mí A lo mejor A vosotros Pues si os gusta Aquí tenemos El motivo Principal De la compra De este set Y es por Estas dos minifiguras Por Goofy Que es mi primer Goofy No tengo ningún Goofy de Lego De minifigura Y tampoco tengo Ninguna minifigura De Pluto Aquí lo tenéis Que lo veo quizás A lo mejor Un poco grande Para ser Un perro A escala De lo que es Las minifiguras Pero bueno Tampoco me refiero Que es así Y ya está Y me parece gracioso Porque tiene aquí El rabito Que es como De goma Y las orejitas Pues igual De este material De goma Está muy chulo Lo que es la minifigura De Goofy Viene muy gracioso Como está haciendo Una barbacoa Pues la ha liado parda Con la barbacoa Se le ha ido de las manos Y pues han tenido Que actuar los bomberos Mirad Aquí veis Que bueno Tiene dos salchichas Y luego tiene ahí El traje Como si tuviera Dos manchas de grasa Porque ahora está haciendo Una barbacoa Pues ahí está bien Que se ha manchado Que se ha manchado Y luego por la parte de atrás Pues mirad También está impreso Lo que es el nudo Del mantelillo Con lo que es la pala Pues para mover La carne Pues aquí tengo Estas cuatro minifiguras Ahora os voy a enseñar Las cuatro minifiguras Que viene en el set Digamos de los más grandes De Mickey y sus amigos Que es el del castillo Especie medieval Y aquí tenéis Las cuatro minifiguras Principalmente Las que más me gustaban En la de Mickey Y las de Minnie La armadura de la cabeza Ya viene incorporada Dentro de lo que es De la cabeza De Mickey Mouse Lo único que hay que ponerle La pluma esta El traje es bastante chulo Porque es también Lo que es la parte Donde viene La corona Pues brilla Es como una especie De corromado Como podéis ver Y luego lo que es Toda la minifigura Es gris En el caso de Minnie Que viene con un arco Que está también guay Le pasa lo mismo Lo único que me gusta más Porque el pantalón No se lo han hecho De color gris Como a Mickey Sino que es también Un color A ver si podéis así Verlo ¿Vale? Como que brilla un poquito Un gris Que brilla un poco Y que digo yo Pues se lo podría haber Incorporado también A la minifigura De Mickey Mouse Hubiera sido una minifigura Bastante chula La parte de atrás Pues también Vienen impresas Como podéis ver Todo detalle Con su armadura Minnie tiene una pieza Que yo hasta ahora No la había visto Y es esta especie De pieza Que va aquí Como simulando Una faldita Y no sé Me gusta bastante Este detalle Una faldita más pequeña Así pues como más corta Para hacer la simulación Pues de lo que sería El traje Que por cierto No puede poner Lo que son las manos Abajo del todo Pero es una pieza Pues que tampoco tenía Os voy a enseñar también Ahora Lo que sería La de Daisy Y el pato Donald Que siempre está cabreado Mirad Daisy ha venido Con la pieza esta Con las faldas estas Que suelen ser de tela Que a mí me gustan Pero sí que a veces Que son un poco rollo Porque como no tienen todavía La forma Se quedan para arriba Así en vez de para abajo Pero mirad Me gusta más Que queden así Es como más No sé Con más detalle Más no sé Que cuando ponen Las de plástico Es un traje Pues bueno Diferente De Daisy Con su corona Y luego tenemos El del pato Donald Que está guay Igual Lo que es Las zonas doradas También Al trasluz Brillan un poquito Y luego Este sombrero De arlequino De bufón Pues igual Viene incorporado En la cabeza No va aparte Y estas son Las partes de atrás Que igual Viene incorporado Ya impreso Lo que es El rabillo O la colita De el pato Donald O de Daisy Bueno Daisy Como tiene un lazo No se debe Pero ya vienen impresas Bueno pues estas son Las minifiguras Del castillo Que también está Muy guay Aquí un planazo De todas las minifiguras Pues que he ido recopilando Pues de digamos De estos sets De Mickey y sus amigos El marcianito Es que me ha encantado Forma parte ya De la panda Del ladrillo Y los Mickey Mouse No descarto El ponerlos en vitrinas Para ir coleccionándolos Pues según van saliendo Distintas clases De minifiguras De Mickey Mouse Que bueno Tengo otras tantas Que enseñé en vídeos anteriores Hablando de Navidad Me gustaría que el Lego Si alguien me escucha de Lego Que sacara Para el año que viene Un set Pues no sé De Mickey Mouse Vestido de Papá Noel Sería genial Aunque podemos hacernos Nuestra versión Lo que es ponerle El molde De la cabeza De Mickey Mouse Con el gorro De Papá Noel Sería genial Y dejadme en los comentarios Que os parecería Se sacara así Una edición especial De Mickey Mouse Vestido de Papá Noel Para las Navidades Que pues que viene La semana pasada Me llegó el perchero Que os lo enseñé En el vídeo anterior Y lo estuve así Un poco enseñando Para que echéis un vistazo Os voy a enseñar Unas imágenes Cómo queda en la pared Es un poco pequeño Para mí La verdad Pero me está haciendo Mi trabajo Que es ahí donde cuelgo Pues mis cascos O cuelgo a lo mejor Alguna chaquetilla Que pese poco Está bastante guay De hecho si os fijáis Está aquí Os fijáis en este lado De ahí Aquí Por ahí Y la verdad Que queda muy guay Yo lo hubiera hecho Un pelín más grande Y desde aquí Lego Si me escuchas Este está muy bien Para las que son Las criaturitas Pequeñas Pero para las criaturitas Como yo Un pelín más grande Porque está muy guay Sí que hay otra especie De percheros Que son piezas Individuales Que esas no sé Qué tamaño tendrán Probablemente en la web También pongan Las dimensiones Pero es un perchero Que oye Queda muy guay Queda muy mono Y aunque no colgara nada Ahí de adorno Está junto La impresión que hice De los ladrillos Y mi vitrina Lego Desordenada De minifiguras Está guay Después de todo este contenido Pues ya solo me queda deciros Que paséis una feliz noche Que los que sois de aquí España Que no nos atragantemos Con las uvas Porque a mí me pasa Que empiezan ahí Las prisas de las campanadas Y al final Nos atragantamos Que los que no sois de España Y tenéis otras costumbres Pues que paséis la noche Con vuestras costumbres Felices Contentos Con tranquilidad Y orden Y no volvernos locos Y que me despido Hasta el año que viene Que será En un próximo vídeo A la semana que viene Un saludo Y feliz 2023 Adiós ¡Gracias!